Tienen entre 22 y 30 años, son mileuristas, aunque no todos, porque muchos ganan menos de 1000 euros. Trabajan en Barcelona y buscan piso, curiosamente, de noche. Bienvenidos a las noches del piso. Una vez por semana, jóvenes con este perfil se dan cita en el bar Leticia, en pleno barrio gótico de Barcelona. Su aspiración, pagar entre 400 y 600 euros. Pegatina roja, ofrezco habitación. Amarilla, busco. Eloy quiere salir de casa de sus padres para vivir con su novia. Aquí encuentra una opción para compartir piso con otra pareja. Isaac acaba de conocer a Rui. Él es propietario de su piso, lo compró con su pareja y desde que se separaron alquila las habitaciones para poder pagarlo. Al día siguiente queda con Rui para enseñárselo. 450 ya es un esfuerzo importante para ti. Sí, mucho. No solemos coincidir a la hora de usar el baño y eso es una ventaja. Ambos volverán a probar suerte en las noches del piso.